Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa ESPA SPORTS, programa que se transmite para la Blockchain de Jai en la comunidad de Espablog. Bueno, hoy con una nueva edición trayéndoles lo mejor del deporte local, hoy con un invitado muy especial, muchacho, vamos a decirlo así, campeón en las artes marciales, en la modalidad del Kempo, popularmente conocido como el gato, le dicen cariñosamente las personas que lo conocen. Ha tenido una amplia trayectoria en el deporte y hoy viene a conversar con nosotros un poco más sobre su vida y sobre su parte profesional. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Igor Martín, Igor Martín. Bienvenido Igor al programa, ¿cómo te sientes? Agradecido, agradecido contigo Gabo, por esta invitación y por este trabajo que estás haciendo, que amerita que los villacuranos y los zamorranos conozcan un poco de lo que hacemos vida deportiva en este municipio. Sí, muy importante esa parte, ¿verdad Igor? Porque a veces las personas te conocen es por referencia, pero no porque te conocen en realidad. Y hoy que has aceptado esta invitación, lo que queremos es eso, la persona, sepan un poco más quién es Igor Martínez. Bueno Igor, vamos a conversar entonces la conversación. Acá los usuarios que nos siguen son los que mandan las preguntas, ya sabían que ibas a venir para acá. Y aquí tenemos el usuario Arroba Sayuri que comienza mandando un mensaje y pregunta, ¿desde qué edad, se podría decir, sentiste inclinación por el deporte y en especial por las artes marciales? Cuéntanos esa parte de tu vida, Igor. ¿A qué edad comenzaste a tener esa curiosidad por el deporte? Ocho, entre ocho, ocho, nueve años. Como, o sea, la inclinación fue que la escuela era muy peli, vamos. ¿Dónde estudiaste ahí? ¿Cuál escuela? Mi mamá nos trajo acá a nosotros terminando el kinder y estudiamos en la Leopoldo Tosta. Ah, ok. Allá a la salida, ¿verdad? En la salida, en la creación. Y después de ahí, cuando salimos de sexto, nos fuimos a estudiar a San Juan, al Pedro Sarasa, la técnica industrial de allá. Ah, ok. Este, sí, ocho, nueve años. Yo, pero, era incontante. Incontante porque mi mamá, cuando peleaba con mis hermanos, me castigaba y me sacaba. Y entonces... Bien, pero ¿en cuál deporte crees que te iniciaste, digo, si lo recuerdas, no? ¿Cuál fue tu primera experiencia deportiva? ¿No empezaste como en el béisbol? Casi todas las madres quieren inscribir a los chamos en el béisbol. No, no. Mi mamá era... De esas, como muchas madres de Venezuela, era sola. Ah, ok. Padre y madre, sí. Exacto. Y... Ella, ella trabajaba, trabajaba mucho. O sea, ella salía muy temprano. Y no había el contexto de decirle, quiero hacer los deportes que hicimos, fue porque nosotros tomábamos la iniciativa y después le decíamos a ellos. Ah, claro, claro. O sea, no fue algo que ella, yo quiero que hagas esto. No, no. Nosotros tomábamos la iniciativa y después... Tenían esa libertad, ¿verdad? Para hacer eso. Sí. Y cuando, Igor, te involucraste con las artes marciales, ¿no? ¿A qué edad fue esto? Sí, como fueron... Recordando así, exacto, pero sí, tenía entre 8, 7, 9 años, cuando nosotros nos mudábamos a los tanques. Ok. Ahí conocemos... Ahí fue donde en realidad más escondido hacía. Sí, porque yo cuando nosotros vivimos donde una tía, en Aragüita, y en realidad sí, ahorita que me dicen, me incliné fue al boxeo. Cuando estaba el boxeo en la plaza... En la plaza Miranda. Un novio de mi hermana la mayor me llevó hacia allá. Y te llamó la atención ese deporte. Y me llamó. Y ahí sí, más que todo, me gustó lo que llamamos ahorita en la actualidad a los deportes de contacto. Correcto, correcto. Es lo que te iba a decir, porque el karate y el kenpo son... No son las mismas disciplinas, pero están asociados, ¿verdad? A eso que tú bien dices, el deporte de contacto. Muy bien, bueno, el usuario, arroba carmencita bdc, nos manda la segunda pregunta. Y te dice, Igor, cuéntanos brevemente la historia del karate y las características de este deporte. ¿De dónde proviene el karate, Igor? ¿Tienes conocimiento sobre eso? Aquí hay el karate tradicional como tal. Lo que, o sea, Chotokan, que es uno de los que más conocí junto al Goyorriu de Japón. De las sombras y... Esos son los, por decirlo, sistemas, por llamarlos sistemas, por poderlos separar, o sea, una cosa de la otra. Son los más antiguos, como el sistema chino. Claro, cuando eso yo hacía karate 2, Goyorriu, ese fue mi inicio con el sensei Reinaldo Díaz, un sargento de la policía de Aragua. Con él me inicié, como quien dice, serio. Él me reconoció, como quien dice, los años que yo saltaba de un gimnasio a otro. Y como quien dice, me encaminó. Te dijo, mira, Igor, vente para acá porque ya está bueno, ya vamos a hacer las cosas ahora correctamente. Y yo empecé primero, sí. Y sin embargo, llego hacia donde Reinaldo por un alumno de él. Lalo, me está viendo. O sea, en realidad fue uno de los primeros que me dijo, en esto tiene futuro. Te vio el potencial en esa vez, ¿no? Sí. Lalo, desde ahí, por problemas de espacio, nos vamos a donde Reinaldo. Y de ahí nos enfocamos ya, de ahí sí. Yo me iba de los tanques a los colorados en bicicleta, muchas veces a pie. Y eso era también como parte del entrenamiento, ¿no? Exacto. Mira, Igor, el karate está dividido en, ¿cómo te explico? Pues los cinturones son rangos, ¿no? Que se tienen de acuerdo a la experiencia y a la... Sí, eso varía dependiendo del tipo de sistema y también del maestro. Mi maestro Reinaldo, él era cinturón negro en Goyorrio, en karate 2. Pero él inició un sistema libre. O sea, él estaba creando su propio sistema, que lo llamó The Jackson Dragon. Y él ahí tenía la facilidad de decidir muchas veces de quién avanzaba o si tú venías de otra... Poder saltar un poco o bajar la cantidad de tiempo por cinturón. En esta arte marcial, ¿el cinturón negro es el último nivel, Igor? O después el cinturón negro viene otra cosa. En realidad, cuando llegas a cinturón negro, empiezas a conocer en realidad el sistema. Ah, ok. ¿No es el final? No. Te falta todavía mucho por recorrer. Muy bien, muy bien. Por aquí el usuario, arroba Raimond de la Parra, Igor, te pregunta que si te educaste en otras artes marciales, ¿no? ¿Cuáles nos puedes mencionar? ¿Cuántas artes conoces, Igor? Bueno, yo me inicié en el karate 2, en el Goyorru. A los 15 años agarro el cinturón negro. Y ahí tuve problemas un poco con compañeros. Más no con mi maestro, sino con compañeros ahí. O sea, dispersamos en ideas. Y yo me fui. Yo conozco a los hermanos González por medio de la técnica, el liceo. Y mis hermanas, los mayores, que los conocían más que yo. Y después yo compartí con ellos. Me voy a su gimnasio. En ese... Cuando llego a su gimnasio, como era algo distinto. Claro, yo conocí el campo por los torneos. Más no... Y yo le digo a mi maestro hoy en la actualidad, a Fran González, que si él quería, yo me bajaba a marrón para adaptarme. Y las palabras de Fran fueron que no, porque él me conocía, sabía de dónde venía. Y que yo tenía la capacidad, que era un niño, pues tenía 15 años en eso, 15, iba para 16. De ponerme al día con el programa. Y ahí es donde hago el salto de karate a Kenpo. A la edad de 15 años. ¿Y en otras disciplinas? Kung Fu, Taekwondo. Después hice... Fue King Boxing. King Boxing. Ya de adulto. Me empiezo a... Me empieza a gustar más la continuidad de la pelea. Y incursionó en la federación de ese momento, en esos años, incursionó con el sensei Miguel Ruiz. De Maracay. A pelear en la federación de King Boxing. Ok. O sea, que si está... Se podría decir que estás educado en varias disciplinas, ¿verdad? Pero ¿cuál considera, Igor, que es tú fuerte, no? ¿En cuál crees que tienes más conocimiento? Conchale, yo te iba a decir, el Kenpo fue el arte marcial que en realidad me llevó a leer. O sea, porque el maestro Parker, cuando empecé a conocer qué es el Kenpo en realidad, me di cuenta que se digita bien, es un arte moderna. Pero el maestro Parker, para crear el Kenpo, estudió. Chévere, chévere. Importante saber esos conocimientos, esos antecedentes, ¿verdad, Igor? Por aquí, Igor, bueno, ya nombraste a algunos maestros, pero aquí te insisten en la pregunta. El usuario, arroba Gabrielinho, te dice, ¿quiénes fueron tus maestros en el karate y en otras disciplinas? Si los puedes mencionar. Bueno, mi maestro en el karate fue Reynaldo Díaz, en el principio. Después paso al club Los Hermanos González, que son Fran González y Larry González. Aragüeño es todo. De Zamora. Ah, de aquí, de Zamora. Este, después, cuando incursiono con Miguel, él me hace, él me entrega un aval como cinturón negro en King Boxing. Y el maestro José Aponte, que es el presidente de la Federación Venezolana de Kenpo, que él ha sido el que me ha entregado, él junto a mi maestro Frank, los Danes. Él fue ahorita el que me entregó quinto Dan hace tres años. Ese es un rango para los que no conocen de la disciplina, ¿verdad? Exacto. El Dan. Bueno, y antes de finalizar esta primera parte de la entrevista, nos preguntan, Igor, acá, el usuario, arroba Luisfe, que nos comenten un poco en las competencias y torneos donde has tenido la oportunidad de participar, en esa larga trayectoria de tu carrera, ¿cuál ha sido, si nos puedes resumir, la más importante donde has estado? O sea, por, aquí en Venezuela, la que fue muy, que la disfruté mucho, la disfruté mucho, fue el mundial que hicieron de Kenpo. ¿En qué año, Igor? 2006. Ese tiempito más o menos ya. Y digo que la disfruté mucho porque era la primera vez que se hacía algo aquí en Venezuela de ese nivel. Y vino mucha, mucha, mucha gente. Nosotros en el gimnasio de los hermanos González nos entrenamos para eso. Para asistir a esa competencia. Y mi maestro, Larry, y yo concibíanos en la misma categoría de menos 65 kilos. Y llegamos a la final los dos. ¿Ese se puede decir que es el torneo más significativo donde has estado, no? Sí, o sea, el que me llenó más de todo, o sea, yo he salido, pero ese me llenó mucho por la sencilla razón de que mi maestro es muy, vamos a decir juguetón, por decirlo así, mi maestro, él es muy... Tiene un espíritu alegre. Tiene un espíritu alegre. Exacto. Y él es de los que, él decía, vamos a hacer esto. Entonces nosotros nos paramos esa vez, estamos hablando que esa categoría era dura. Y él se metía mucho con algunos atletas que nosotros teníamos ese, como que ese espinita de tú pagas, paga nada, nosotros no. Exactamente, compraba la competencia. Entonces, cuando llegó ese mundial, él le decía a muchos de los que estaban en la categoría, que eran de aquí de Venezuela y los de afuera, vamos a ver qué va a pasar hoy, vamos a ver qué va a pasar. Y eso fue todo el torneo de que llegamos a las 8 de la mañana. Como intimidándolos, ¿no? Metiéndoles así miedo y cuestiones. Sí. Entonces, él me decía, tenemos que llegar tú y yo a la final. Y yo fue, ¿no? Tenemos que llegar tú y yo a la final. Cuando llegamos a semifinal, fue con un... Con un hondureño, un mexicano, él y yo. Y iban a tirar sorteos y él les dijo, no, no, no. Somos Venezuela contra el resto. Y él le tocó... Creo que él peleó contra el mexicano y yo contra el hondureño. Lo sacamos a los dos y peleamos nosotros a la final. Para la nueva. Para la nueva.